1, 2, 3 Vete ya, vete ya, no quiero saber de ti Vete ya, vete ya, no quiero saber de ti Tu cuenta y se me ha pagado mal, no quiero verte jamás Tu cuenta y se me ha pagado mal, no quiero verte jamás Vete ya, vete ya, no quiero saber de ti Vete ya, vete ya, no quiero saber de ti Tu cuenta y se me ha pagado mal, no quiero verte jamás Tu cuenta y se me ha pagado mal, no quiero verte jamás Mucho me has hecho sufrir, mucho me has hecho llorar No quiero saber de ti, con otro te puedes ir Mucho me has hecho sufrir, mucho me has hecho llorar No quiero saber de ti, con otro te puedes ir ¡A la onda, a la onda! ¡Te saco la voz, mi amor! ¡Fuerza, fuerte, bate una guita! ¡Fuerza, fuerte, bate una guita! ¡Fuerza, fuerte, bate una guita! ¡Mucho me has hecho sufrir! ¡Fuerza, fuerte, bate una guita! ¡Fuerza, fuerte, bate una guita! ¡Fuerza, fuerte, ¡Ese es amor! ¡Chascas! ¡No quiero verte jamás! ¡Bueno! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡Tu crueltesio me ha pagado mal! ¡No quiero verte jamás! ¡Tu crueltesio me ha pagado mal! ¡No quiero verte jamás! ¡Mucho me has hecho sufrir! ¡Mucho me has hecho llorar! ¡No quiero saber de ti! ¡Con otro te puedes ir! ¡Mucho me has hecho sufrir! ¡Mucho me has hecho llorar! ¡No quiero saber de ti! ¡Con otro te puedes ir! ¡La la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la la! CC por Antarctica Films Argentina